Amor Chiquito Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Pues sí, a mi amor chiquito te doy todo mi corazón ¿Y sabes por qué? Porque eres todo mi encanto y todo mi querer ¿Verdad que sí? Amor Chiquito Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Y espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Y eres todo mi querer Y ahora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Y lari, lari, hey Oh, oh, oh Este es el sol de sus Año salud a ton amor Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Y lari, lari, hey Oh, oh, oh Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Este es el sol de sus Año salud a ton amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Y lari, lari, hey Oh, oh, oh Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Este es el sol de sus Año salud a ton amor Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Y lari, lari, hey Oh, oh, oh Y lari, 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 hey Oh, oh, oh Este es el sol de sus Año salud a ton amor Y ahora solamente los bajitos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y canzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Juzgaremos todos juntos Ser feliz no es tan hermoso Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Oh, oh, oh Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Este es el choc Y escuchemos la luta Con amor Y lari, 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 eh Oh, oh, oh Y lari, lari, eh Y esto es pa' que lo bailes como tú quieres Llegante está el carnaval Que fraqueño, que fraqueño mi cholita Llegante está el carnaval Que fraqueño mi cholita Fiesta de la quebrada Una guajeña para bailar Entre chango y bongo Carnavalito para bailar Eso Llegante está el carnaval Que fraqueño mi cholita Llegante está el carnaval Que fraqueño mi cholita Fiesta de la quebrada Una guajeña para bailar Entre chango y bongo Carnavalito para bailar Que fraqueño Una guajeñito Que fraqueño Una guajeñito Fiesta de la quebrada Una guajeña para bailar Entre chango y bongo Carnavalito para bailar Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.